La Municipalidad de Tena lanzó la convocatoria para el concurso de villancicos que se desarrollará de manera virtual. Actualmente se encuentra en el proceso de inscripciones. Los organizadores del evento han determinado varios requisitos que deberán cumplir los participantes, entre ellos que los coros, tríos, dúos o concursantes individuales sean aficionados. Un llamado a la gente que se inicie en el arte, la gente, sobre todo a los jovencitos que muy bien se pueden reunir y participar en un coro, un villancico que una, primero al grupo de iguales y luego también una a la familia municipal o a la familia del barrio, a la familia de una iglesia, porque la convocatoria es para ellos, no solamente son grupos barriales, grupos de iglesias cristianas, pueden participar evangélicos, pueden participar católicos, pueden participar niños, jóvenes, hasta los 25 años. Los premios serán económicos y se otorgarán a quienes ocupen los cuatro primeros lugares. El programa contará con un jurado calificador y se llevará a cabo el día 22 de diciembre a través de una transmisión en vivo por las páginas oficiales de la municipalidad. Se evaluarán varios aspectos para determinar las puntuaciones. Para el primer lugar tenemos 250 dólares, segundo lugar 200 dólares, tercer lugar 150 dólares y hay un cuarto lugar también con 100 dólares. Nuestros jueces van a valorar, por ejemplo, la presentación. ¿En qué consiste esto? Es el dominio de escenario, es la vestimenta que utilizo por el motivo de la Navidad, es el distintivo de los participantes. Bueno, algunos llevarán estrellas, otros llevarán alas de angelitos, qué sé yo. Bueno, en la imaginación nosotros no podemos meternos, pero sí dejamos abierto para que ellos vayan ganando puntos sobre lo que es la presentación. En la interpretación se considera, por ejemplo, la afinación, la vocalización, la armonía, el juego de voces y la originalidad. Originalidad en todo nivel, ¿no? Que tiene una valoración de 40 puntos, el primer aspecto tiene una valoración de 30. Y por último el mensaje que son 30 segunditos que tienen que exponer, hablar. ¿Cuál es el mensaje de ellos por Navidad? Que tiene una valoración de 30 puntos. Hacemos 100 puntos y de acuerdo al criterio de los miembros del jurado calificador, pues se decidirá a los ganadores. Los videos serán receptados en la Dirección de Turismo hasta el 15. La premiación se transmitirá el 23 de diciembre, con la presencia de los representantes de los ganadores. María José Vaca, Noticias al Día.